El canciller Ebrard informó que tras el acuerdo de producción conjunta de la vacuna contra la COVID-AstraZeneca este fin de semana, se enviarán a Argentina las primeras vacunas envasadas aquí en nuestro país. Ya se tiene la producción después de un largo, complejo y azaroso proceso que implica que en Argentina se produjo la sustancia activa, la base con la cual se hace la vacuna, y en México se hizo el envasado llenado final. Y ya tenemos finalmente, por último, esa vacuna disponible, aprobada por los laboratorios de México. Solo nos falta la liberación de AstraZeneca a Londres, que estimamos debe ser esta semana, porque así nos lo dijeron, para que el fin de semana, por fin, de agosto de 2020 a mayo de 2021, ahora que es la independencia de Argentina, podamos decir que el fin de semana habrá un vuelo que llevará a Argentina lo que les corresponde. Ellos han producido allá en Buenos Aires millones de dosis sustancia activa y en México se están envasando, llenando, como ya dije, y supervisando que estén adecuadamente esas vacunas. Entonces, el fin de semana México recibirá 800 mil, que ya lo mencioné, y Argentina las otras 800 mil, mitad y mitad, porque así se combinó en agosto del 2020. De ahí en adelante, la planta que estará produciendo en México, como ya lo expliqué ahora, va a estar surtiendo a Argentina, va a estar surtiendo a México, y también a muchos países de América Latina que hicieron contratos con AstraZeneca. Esa es una gran noticia, es aumentar la producción con una combinación de esfuerzos del sector público, del sector privado, y que América Latina tenga producción, pues vamos a decir, propia, sustancia activa argentina, envasado y llenado en México, acceso a muchos países de América Latina, es una gran noticia. Gracias.